La renuncia de la doctora Vilma Olave al cargo de directora del Centro de Salud Familiar Centenario sigue causando polémica y reacciones en la comuna de Los Andes. A los dichos del administrador municipal que reconoció la existencia de la carta renuncia, se sumaron luego las declaraciones de la propia doctora Olave, quien basó su determinación en que no podía ejercer soberanamente su cargo, pues no podía tomar decisiones. Y ahora, son los concejales que en decisión unánime y por petición del concejal Octavio Arellano, exigieron para la sesión de este lunes 17 de junio que el alcalde explique la situación financiera y de gestión por la que está pasando el sistema de salud municipal y al mismo tiempo reconozca los motivos reales de la renuncia al cargo de la doctora Olave. Nos preocupa muchísimo que hoy día tengamos la renuncia de su directora, una persona que durante muchos años ha tenido una gran capacidad profesional y hoy día nos enfrentemos a la posibilidad de tener una crisis en la gestión del consultorio. Yo creo que eso es gravísimo, a las puertas de un nuevo proyecto que requiere todo un liderazgo ahí y que ha cumplido la doctora Olave hasta la fecha. Yo creo que ahí la municipalidad y particularmente el alcalde tiene que informar al consejo las razones de esta crisis y yo me atrevo a decir, esperamos que se nos den cuentas claras, precisas respecto de cómo se han manejado los presupuestos de ese servicio. Para el concejal Arellano, la solicitud de una presentación detallada sobre el momento que está pasando el CESFAM Centenario responde a un tema netamente de transparencia, esa que al parecer hasta el momento no existe, pues se le di la segura a haberse enterado de la renuncia de Olave solo por los medios de comunicación, pese a que se trata de una situación ocurrida hace ya casi un mes. Por eso, además de pedir estas explicaciones, se está solicitando la presencia de la propia doctora Vilma Olave y de los funcionarios del Centro de Salud Familiar, pues además ha comenzado a circular un nuevo rumor y que no ha podido ser confirmado respecto de la supuesta deuda en remuneraciones de algunos trabajadores. El consejo tiene que estar informado de la realidad de cada uno de los departamentos municipales, así como hemos visto los problemas de educación, también vamos a ver los problemas de salud y queremos que se nos transparente la información. Si hay funcionarios a los cuales se les está debiendo dinero, tienen que informarse, ellos tienen derecho a ser pagadas sus remuneraciones, ellos están trabajando todos los días por atender a la comunidad y no puede ser que hoy día podamos tener situaciones tan delicadas de personas a las cuales se les esté adudando alguna suma de dinero. Así que si la información es completa, debería venir obviamente la situación del personal, las remuneraciones y todo aquello que tenga que ver con el funcionamiento efectivo, claro y eficaz del consultorio de los Andes. Una sesión especial que fue solicitada en consenso de todos los concejales de los Andes como una forma de dar luces a la comunidad de que efectivamente existe preocupación sobre el tema, una reunión que busca ser el inicio de un trabajo que permita solucionar los problemas que existen en el sistema de salud municipal y también una sesión que se realizará el lunes 17 a las 15.30 horas en el municipio y donde las personas interesadas pueden asistir y participar como público oyente.